¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un canal chicos, yo soy Jesus y el día de hoy estamos... ¡Ay wey! Se me está dando doble el sonido de la PC, permítanme un poquito, vamos a callarlo. Bien, ahí estamos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos chicos, yo soy Jesus y el día de hoy papus vamos a estar haciendo un video de prueba, quiero llamarlo como tal así, video de prueba, porque tenemos por fin la famosísima PC Full HD 1080p, yo no lo descargo porque ya lo tengo, entonces estamos usando la PC como para ver las resoluciones a las que puede grabar, cómo se va a manejar todo esto de los streams, y lo quise hacer también porque ya nos hacía falta un gameplay de Rainbow Six, entonces van a estar viendo que hemos cambiado un poquito el setup, el setup de hecho sigue y va a seguir cambiando, esperemos que sí, falta poner otras cosillas que se ponen un poquito más locas, pero bueno, por lo mientras vamos a jugar con el Rainbow Six, a ver qué tal la PC, esperemos nos vaya bastante bien porque tenemos tiempo sin jugar, un poquito de apuita, déjenme les comento que en Navidad una parte de mis regalos, por así decirlo, fue la PC, la chaparrita me puso para la PC, entonces, mi amor, si estás viendo esto te amo muchísimo, por cierto, vamos a responderle sus whatsapps, wey, ¿por qué tardo tanto en cargar? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? está tardando un chingo, wey, ok, ya entramos, ya entramos, bien, 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 pinche Jesus, no te desesperes, si ven un cambio de color en mi face es porque estoy jugando casi enfrente de la pantalla, entonces, estoy tranquilos papis, que me veo bien pinche guapo, bien pinche guapo, bueno, quiero ver en dónde están los superfoods, atención, el drone encontró una bomba, que ya caí uno, a ver si nos podemos sacar unas buenas jugaditas, este es el superfood, a ver si hagas bien, 4, tenemos lag, empecemos con lag, empezamos man, es que no estoy transmitiendo en el en vivo, y vamos a ver qué pedo, el equipo, el sedax, el sedax fue recogido, el artículo fue recogido, como llamamos lag, y vamos un poquito a la segura, vamos con este, con este chavalón, en mis tiempos de partidas, qué pasó aquí, ok, de ahí deben de salir los cracks, estoy fraco, ok, están como que muy centrados ahí, estoy viendo, recupere el sistema desactivador, perga wey, ya no chingaron uno, yo te cubro, compra, compra eh, vamos crack, necesito que salgan, el problema de este, el problema de este, cambiando de cargador, hay un pinche yocal castroso, ya lo vi, podría cubrirle la ventana, pero, carga en posición, ok, ve crack, yo te cubro, o sea, mi deber es solo, solo cubrir esta ventana, que creo que ahí veo, puta wey, ya había cabida, y pendejo yo porque, no, qué pedo, qué wey haces wey, no wey, ya chingamos a nuestra madre, corre, reponiendo cargador, verga wey, es enserio, solo queda un agente del equipo aliado, pues venid por mi hijo putas, puta madre wey, es enserio, y el pendejo que no se quitó de aquí, no, esto va a ser muy cabrón, no, no creo poder me aslochear, me la, esta madre wey, ah, qué pedo wey, por qué diste el pinche cuchillazo wey, qué pedo, ah, me caga cuando da el cuchillazo wey, me caga wey, me caga wey, deje局, te 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 te. quien será, wey, a ver los Cut teacher wey, que nos están chingando, tutututututututuruuu constructor, debemos localizar una bomba. Dejen responder Atención, el dron encontró una bomba Sí, veamos Vamos a ver qué pedo Qué piche pedo Arriba, güey 10 segundos para la inserción Corre, perro 5 segundos y fuera Vayan hacia una bomba y desármenla Güey, tenemos que cambiar las pinches Recupere el sistema desactivador El CEDAX fue asegurado de nuevo No sé si hay un Oh, su puta madre Güey, puto lag de mierda, cabrón Ah, puta madre Güey, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? El lag justo en el momento menos indicado Ve, güey Quise correr y el pendejo no se me... No mames, güey ¿Qué pedo con mi conexión, eh? Ni cuando estremeó se ponía el perro ¡Oh, güey! Valió verga la fecha Drone, prepara Güey, entre Pártele su puta madre, güey Huevo 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 Si falla esos dos tiros de su... De su... De su... Mosquete Prácticamente Güey está desarmado Podrían correr Ufas Güey, creo que vi a alguien en el fondo Ay, güey Bien, bien, bien Cambio de cargador El TEDx fue recuperado Ufas, ufas Buscando dispositivos y trampas ¡Fuera de radio de explosión! Estareando Bomba a la vista Verga, güey O sea, puede... Podría intentar entrar el men, pero... No tiene prácticamente cómo El TEDx Ya no está en nuestras manos Y valió verga Escaneando Estén atentos Güey, no sé por qué se llevaba El TEDx Está en nuestras manos No digo que no sirva Pero, güey No es como que sea tan útil ¡Lardo listo! Recupere el sistema desactivador Solo queda un atacante vivo Y no va a faltar el mamado El que digo ¡Ay, es que tú no sabes No, güey! O sea... Lo que voy es que a veces siento Que no lo usan, güey Bien O siento que sus habilidades No son tan... Tan útiles A menos para hacer punts Para hacer punts Por ser que metes El TEDx fue asegurado de nuevo No, güey Valió mal Me estaba viendo Me estaba viendo desde el otro lado Chinguazo madre, güey Me sorprende porque desde ahí lo vio, güey Yo no puedo hacer eso Última ronda, güey Si pierdo o si perdemos esta Ya valimos que Y... Me llevaría a Guaman Me voy a llevar a Guaman A Guaman O sea, hasta el momento La capturadora va con un... Un render bien Va grabando súper bien Entonces esperemos Que la misma... La misma configuración Se pueda utilizar en los streams Que eso sí Qué chingo Qué chingo Y si no Hay que cambiar De proveedor de internet, güey La B de... La B de... La DVD Aseguren las bombas Custa madre Ahora lo procedemos aquí Desplegando SDA ¡Oh! Yo tengo... Estoy con serio Son las 11.43 Pared protegida Según esto Los atacantes Localizaron una bomba Lanzarán un asalto GG, bro No sepa esto De magneto desplegado De magneto activo Ya podemos dejar de preocuparnos Por las ganadas Sepa por esto Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos 5 segundos Y contando ¡Gaba! Bomba localizada Por el enemigo Le dejo un cese ahí Por poner Este de este lado Poniendo cargador Se deja activo Fuera de magneto Por si no nos sirve Esa madre De magneto listo Jagger Jagger Voy a poner el escudo aquí Podría hacer que funcione Y no entren Vamos a poner otro imán allá Quiero... Quiero intentar irme a la segura El problema es la conexión Tengo 289 de ping ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí, cracks? 31, güey O sea, baja muy, muy de putazo Subió otra vez de putazo Es de poner que es porque tengo El... 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 Mostrar tu cara, hijo puta Madre, güey ¿Por dónde vendrán? Oye, ¿qué estaba quemando Este pinche este? Desplegando de magneto De magneto aquí Es que estaba quemando El... El pinche... Maverick, güey Pero no mames Me espanto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Necesitamos abrir esa madre Esto va a doler un montón Ya estamos protegidos Estamos protegidos Poniendo cargador Tenemos que poner unas chingones Aquí, güey Contra medidas activas Están cuidando allá Bien Verga, güey ¿Es en serio? Y el bug, güey El que tiene más retroceso Es neta Reponiendo cargador Ok Verga, güey Tres contra tres Solo faltan 15 segundos Vienen detrás Vienen detrás El tiempo acaba en 10 segundos Localizaron la bomba ¿Qué hay que hacer? Faltan 5 segundos Queda uno de los defensores Ay, no mames La ganamos por tiempo Tremenda hostia, chaval Tremenda hostia Vamos a mandarle Una foto A la chapaguita Ay, qué pendejo Tenía el flash El flash El flash El flash El flash ¿Con quién será, güey? Voy a ir con Wamai otra vez Pero no es como que le tenga tanta confianza Jugar Rainbow Six con lag es de lo peorcito, eh Aseguren la zona y protejan las bombas A ver A ver Va de nuez Luego tos Don hijo de putas Van a venir por aquí Ok Entonces lo más lógico La madre, güey ¿Ni pa dónde cubren? Los atacantes localizaron una bomba Planifiquen sus defensas 10 segundos Vamos a ponerle man ahí Para la inserción ¡Está cargando! Güey, si no llegan a este lado No podemos poder salir bien Qué pedo De magnato preparado De magnato a un lado Se pone difícil este pedo Siguiente magneto lo vamos a poner aquí Yo me ocupo de esto Lanzan algo aquí Y ya vale, ok Estoy bien en este lado Y de allá, güey Puta madre A la verga Se apagaron A la verga Se prendieron las luces Verga Verga, güey Justo ahorita el lag, güey Es neta, güey Qué pedo con mi pinche conexión, güey Esta madre, güey Tengo que esperar a que vengan Güey, qué pedo Ay, con que Ay, me atoré con la bomba, güey Es en serio, güey Esta, güey Me atoré con la bomba A huevo Ya verás Ya verás Pendejo Casi rompe su aguja Puta, güey No tengo Ni granita Ni nada, ¿verdad? Nada, güey Vale que Vale que Chavales Hay que estar preparados Para la acción Debemos habernos Traído un agente Más útil Verga, güey Estaba justo abajo Está demasiado tranquilo 10 segundos Fuera Por tiempo, güey Por tiempo Escóndete No, peligro Ay, puta madre Queda un enemigo Puta, güey Dice en serio Que por tiempo No, güey Nos mamamos, eh Ok, como somos un verdadero vasco Yo creo que ahora sí Nos vamos a ir con alguien Que sí nos ayude bastante Y el único que puede hacer eso Es Val Ok O frost Dice a frost, güey Pero Me voy a arriesgar a llevarme escopeta No es como que juguemos tan bien No es como que juguemos tan bien Pero No habiendo No habiendo mayor objeción Güey Vamos a ver Qué podemos hacer con ella Aquí las trampas Sí ayudarían bastante Pero Lo siento, cracks Tomando manos A ver ¿Qué? ¿Qué? Localización de la bomba en peligro Prepárense No hay que preocuparnos por las ganadas ¿Qué es esto? Los atacantes Se acercaron una bomba Lanzarán un asalto Hora de brindarse en serio ¿Qué? Preparando dispositivo ¡Ah, pelo, pendejo! ¡Tómpenlo lo que sea! ¡Pero hazla! 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 No podemos jugar los hacks aquí ¡Madre! ¡Bomba localizada por el enemigo! Si yo fuera un enemigo Entraría y luego le voy a ir para acá ¡Pero hazca! ¡Pero hazca! ¡F자! ¡Far Answer! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete� un gran eyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta madre, ya está entrando Me detectaron ¿Todo lo que de escuchar? ¡Corre, perra! ¡Puta madre! Güey, ¿es en serio? ¡Todo lag de mierda, güey! ¡Hijo de puta madre, güey! ¿Es en serio? ¡Se chingaron a todos, güey! ¡Hala, a ver, güey! No, güey, a mí me chingaron Vale, ok, gente Pero bueno, vamos hasta aquí Le dejamos en este video de prueba, se podría decir Quiero ver qué tal renderiza la PC Y pues ver cómo se comporta todo ¿Va, chicos? Yo fui y sus chicos Muchas gracias por haber estado en el stream video del día de... No, en el video del día de hoy Muchas gracias